Toma que tu cuerpo sea mi cuerpo Que tu sangre sea mi sangre Que tu luz sea mi ciudad Deja que penetre en tu misterio Que me hunda en tu palabra Tómame Señor Más tómame y húndeme en ti Que olvide mi ayer Que vuelva a creer Y así podré volver a gritar Que vivo tu amor Que voy hacia ti Más tómame y húndeme en ti Que olvide mi ayer Que vuelva a creer Y así podré volver a gritar Que vivo tu amor Que voy hacia ti Toma que tu cuerpo sea mi cuerpo Que tu sangre sea mi sangre Que tu luz sea mi ciudad Más tómame y húndeme en ti Que olvide mi ayer Que olvide mi ayer Que vuelva a creer Y así podré volver a gritar Y así podré volver a gritar Y así podré volver a gritar Que vivo tu amor Que voy hacia ti Y así podré volver a gritar Que vivo tu amor Gracias por ver el video.